Mirá la carita Ahí está ella Pero tan, tan Mirá la boca que está bostezando ¿Viste? Bosteza también Entonces tenemos carita Y parece que el papá lo que tomaba Oh, no, no, yo quería que tuviera mi nariz No importa, mi hijita nada Que no puede ser el caro plástico No importa, mi hijita nada